Y ponga muchísima atención porque de verdad esto es de los casos que siempre estamos platicando pero que hasta que no vemos a las mamás en persona y las conocemos no nos damos cuenta que esto es real y está ocurriendo todos los días. Vamos a verlo. 12 de abril del 2012, después de salir de un curso de la escuela, María Fernanda Tlapanco Uribe caminó hacia la parada del autobús en compañía de su mejor amiga. Desde ese día no se le ha vuelto a ver, ni se ha sabido nada, ni una pista de su paradero. Te podría decir que yo perdí a mi hija en un momento que a lo mejor es cuando más añoraba la... Estaba creciendo, yo cada día la veía más bonita, más hermosa, se venían 15 años, a veces no me dejaba dormir de que la soñaba yo como si iba a ver. Rocío, su madre, lamenta día tras día el no haberse metido más en ese mundo virtual que vivía Fer, quien a pesar de ser una niña buena, inteligente, cercana a su familia, es una adolescente que como la mayoría tal vez pensó que se comería al mundo, sin darse cuenta que el mundo se la comía a ella. El día de hoy yo me enteré que Fernanda tenía 857 amigos por la red, de los cuales realmente conozco, yo creo que por lo mucho a 30 no más, y los otros 800 no sé quiénes son. Me arrepiento mucho porque a lo mejor si yo hubiera sido más lista, le hubiera dicho a Fernanda el daño que se... El día de hoy a los niños se les hace bien fácil colocar a qué hora sales, a qué hora entras, a dónde vas, a dónde vienes, quién es tu familia, en dónde trabajan tus papás, en dónde están ellas toda la tarde y no saben que las están acechando. Es momento de ponernos de pie por nuestras familias, darnos cuenta que no basta con tener una buena relación con nuestros hijos, hay que ir más allá y sobre todo ser sensibles al dolor de los que hoy ya no tienen la oportunidad de prevenir. Entonces yo hoy les podría decir que si ustedes supieran una noche mía, una noche de muchas mamás que han pasado, una noche sin saber dónde está su hijo, sin saber si su hijo vive o muere, sin saber si ella come o no come, yo creo que cambiaríamos un poco. Por eso yo les pediría ayuda para que el día de hoy que pudieran ver la foto de mi hija. No les va a quitar nada si la miran un ratito y si la encuentran poder avisarnos, ¿no? Rocío, hoy estamos contigo hasta encontrar a Fernanda.